Sacúdete el polvo, toma aire, extiende tus alas y vuela hacia tus sueños. Cuando hacemos un recuento de nuestra vida, podemos recordar con especial nitidez algunos momentos que marcaron. Curiosamente, los que nos costaron más trabajo resultan ser aquellos que cruzan nuestra memoria con mayor detalle. Recordamos lo que hicimos, pero sobre todo, cómo nos sentimos. Detrás de cada uno de los alumnos que se están graduando, existe un ser humano que, con características muy especiales y con circunstancias muy especiales, han tenido que lidiar con una serie de circunstancias que los convierten en unos graduados distintos, en unos graduados muy especiales. No son cualquier graduado. Las circunstancias, como digo, las situaciones que seguramente ustedes tuvieron que enfrentar, tuvieron que duplicar o triplicar el esfuerzo que regularmente se hace para poder concluir unos estudios de bachillerato. Baja Agro International se convierte no solo en hogar, también en aliado a la hora de impulsar los sueños de quienes, a través del estudio, buscan escalar en la carrera de la vida. Por lo que el trabajo y dedicación se hacen presentes en una ceremonia de graduación muy especial, ya que no solo representa la culminación de un programa de estudios, representa el esfuerzo conjunto y la prueba de que trabajar y estudiar es posible, siempre y cuando exista una convicción férrea de asumir el reto. Ustedes son un verdadero ejemplo para todos los que colaboramos en Baja Agro. Es de admirarse el esfuerzo y la dedicación que han puesto, y sobre todo el tiempo que han invertido para poder concluir sus estudios. Hay acciones que inspiran, y los aliados que se encuentran en el camino son fundamentales en el desarrollo de cada estudiante, pero también en la visión de lo que puede crecer, si el objetivo es claro. Es la tercera generación de egresados de la prepa, ya no más de 35. Varios de ellos han seguido sus carreras tradicionales y tengo la satisfacción que ya algunos de ellos son profesionistas y forman parte de nuestras áreas directivas. Hoy los objetivos de ITESI y Agroin se unen por una razón fundamental, la preparación de los hombres y mujeres que trazarán nuestro futuro. Hay una reflexión en japonés que se dice Nanakorobi Yaoki, que significa te caes 7 veces y te levantas 8. Esto hace alusión a la perseverancia, a que sí se puede. Obviamente no es sencillo, no es sencillo, pero vale la pena cada minuto de ese viaje maravilloso. Cada alumno deja en ITESI una huella ignorada, con sus maestros y compañeros, una lección de vida de que cuando se quiere, es posible. Yo les pido que sigamos adelante, que sigamos adelante firmes, que busquemos oportunidades, que toquemos puertas y si no hay puertas que tocar, pues hay que construir una para poder tocarla. Es momento de trazar un nuevo camino. Terminaron la primera de muchas metas que formarán parte de su futuro. Yo cada vez que veo a un alumno grabado de ITESI, ahora de la preparatoria o de la universidad, yo veo un ave fénix. Ahora sí, a tomar impulso y emprender su vuelo, que los límites y los sueños solo los ponen ustedes. En ITESI, sí la terminas. ITESI Preparatoria.